Hoy, en esta dinámica, agradezco al gobernador y a la señora Gaby, en primer lugar porque haya puesto los ojos en este municipio para realizar esta obra tan importante que va a ayudar a muchos jóvenes, no tan sólo de mi municipio, sino de la zona metropolitana en la cual vivimos. También quiero comentar el compromiso que tiene el gobernador en realizar acciones y políticas públicas que ayudan a mejorar el tejido social en nuestro estado. Nuevamente reitero el compromiso de parte de este gobierno municipal, agradezco la disposición de nuestro señor gobernador, de su señora esposa y nuevamente estoy convencido que este tipo de acciones, por supuesto, que van a fortalecer a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y nuevamente, gobernador, bienvenido.